bienvenidos a todos gracias por haber por haber venido hoy nos hemos traído a un señor de que viene de londres vale se llama adrián castro en el tema de vfx y 3d empecé como retomation artist en una empresa en mallorca después pasé por el ranchito aquí en madrid haciendo diversas labores como render wrangler para después hace un año y pico acabé en londres trabajando water runner y después match mover para los estudiantes como he comentado en la charla hay posibilidades es más fácil de lo que parece llegar a una empresa de efectos visuales quizás sobre todo fuera de españa fuera de españa hay muchas más oportunidades y en puestos como runners no necesitas tener una gran experiencia y una gran cualificación y te pueden ofrecer incluso training para para mejorar centrándonos un poco en este sector entre madrid o españa y londres o reino unido primero las posibilidades de trabajo que son infinitas yo me acabo de cambiar de empresa y hay muchísimas oportunidades en una empresa grande como comentaba en la charla es fácil entrar como runner o incluso en junior y tienes formación tienes mucha gente con muchos conocimientos y es más fácil aprender y en una empresa pequeña tienes que aprender quizá más tú por tu cuenta pero vas a hacer más cosas un match move artist es la persona que se encarga de entre otras cosas sacar una cámara en 3d basándose en el material de rodaje un profesional del mundo de ucx debería tener como cualidades ser paciente y no solo ya cualidades sino sin predisposición aprender nuevos software nuevos cambios